Romanos 12.2 Leámoslo juntos con su voz fuerte No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cual sea la buena Voluntad de Dios agradable y perfecta Recuerda que el punto de nuestra serie es Que podamos usar la analogía del teléfono Que tiene aplicaciones y puede funcionar De acuerdo a esa aplicación ¿Cuántos están con eso? ¿Sí se recuerdan? Por eso se llaman apps Hoy quisiéramos hablar del carácter Y dice John Gooden, es un escritor Él dice preocúpese más de su carácter Que de su reputación ¿Está aquí conmigo? Preocúpese más de su carácter que su reputación Porque el carácter es lo que realmente lo define Mientras que la reputación es la manera En la que otros lo definen La reputación es lo que la gente dice de nosotros Pero el carácter es lo que nosotros somos En realidad La suma de las características o rasgos Que forman a una persona Eso lo hace su carácter Eso lo hace ser quien es Hay personas que abundan en calidad moral o ética Son honrados Tienen valores Tienen integridad Tienen una buena reputación Y todo tiene que ver con que internamente Ellos son personas que tienen un buen carácter El mal carácter anula el potencial De influir en otros Mientras que la estabilidad del carácter Crea oportunidades de bendición para los demás El mal carácter siempre impide Que la gente maximice su potencial Muchos han desperdiciado las oportunidades Que la vida les da Porque han carecido de un carácter firme Para decir no o para decir sí En función de esa oportunidad Que Dios les ha puesto en la vida Mucha gente tiene gran talento Se da mucho en el área de la música Se da mucho en el área de liderazgo Gente muy carismática Gente con mucho talento Pero sin carácter Y si usted a mí como pastor Me pone a elegir Entre una persona muy carismática Muy talentosa Muy Cazaquera Y una persona Que tal vez no dice mucho Que tal vez no es muy popular Que tal vez no es muy carismática Pero tiene carácter Me quedo con el que tiene carácter Mucha gente entró al cristianismo Llorando en un mar de lágrimas Diciendo Señor te seguiré Todos los días de mi vida Hasta que me lleves Pero al primer problema Salieron corriendo de la iglesia Se necesita carácter Para llevar una vida en Cristo Una vida con fruto ¿Quién es usted en realidad? ¿Quién es usted Cuando nadie le está observando? Vaya conmigo a Segundo libro de Samuel Capítulo 11 Versos del 1 al 3 Aconteció al año siguiente En el tiempo que salen Los reyes a la guerra Que David envió a Joab Y con él a sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas Y sitiaron a Rabá Pero David Se quedó en Jerusalén Y sucedió un día Al caer la tarde Que se levantó David De su lecho Y se paseaba Sobre el terrado De la casa real Y vio desde el terrado A una mujer Que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió David A preguntar por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Betsabe Hija de Eliam Mujer de Urias Eteo Le pongo el concepto Le pongo en contexto David ya era un hombre Exitoso Era el rey de Israel El tiempo En el que En este momento Estaba esta historia Él estaba tan bendecido Tan próspero Con un nombre Y una fama Tan impresionante Que ya él No necesitaba Era la guerra Según él Y entonces Mandó a su ejército A sus siervos De al pueblo Y se quedó solito Y mire Imagínese usted La vida de un rey Se levantó Al atardecer Dice Imagínese usted Que estaba haciendo Ese hombre Durmiendo a esa hora Estaba solito Y entonces Se levantó Dice al atardecer Y seguramente Empezó a estirarse Ahí en su terraza ¿Verdad? Empezó a caminar Un poquito Y de repente Como no tenía Nada que hacer Y nadie Lo estaba viendo Vio a la distancia Dice la Biblia A una mujer Hermosa Que se estaba Bañando O sea Las mujeres No se bañan Con ropa ¿Verdad? ¿O sí? ¿O es pecado Hablar de que la gente Se baña sin ropa? Nos bañamos Sin ropa ¿No? Tilín tilán La mujer Se estaba Bañando Desnuda ¿Qué hubieran Pasado Si David Hubiera tenido A uno De sus generales Con él Y él Se hubiera Acercado A la terraza Y él Hubiera visto A la mujer Desnuda Pero él Sabía Que el general Estaba a la par De él ¿Cuál hubiera sido Su actitud? Vente por favor Hay una mujer Respetemos su privacidad Y venite Vámonos Ablemos Allá dentro Pero no Como estaba Solo Interesante Ya usted Conoce la historia ¿Verdad? La mandó a traer Se acostó Con ella Y la embarazó Pero no No le bastó Cuando la embarazó Mandó a traer Al marido Y lo quiso Meter en la cama De Bezabé Para que el hijo Que iba a tener Pensara El marido Que era de él Y no del rey David Pero el hombre Era tan leal Que no se fue De la puerta Del palacio Y le dijo ¿Cómo señor Me voy a ir yo A dormir con mi esposa Si el pueblo de Israel Está luchando? O sea yo no soy Como usted Le dijo Ya usted Conoce la historia Entonces lo mandó Con una misma Él iba Con la carta Para que lo pusieran Al frente De lo más recio De la batalla ¿Para qué? Para que Lo mataran Y si usted lee El contexto Me dice Increíble Bezabé Llora Por mucho tiempo A su esposo Y después David la consuela Y se acuesta Con ella Y de ahí Nace Salomón El problema Era que El carácter En la soledad Se muestra Tal y como es El carácter Que la gente Ve en usted Y ve en mí Es el mismo Que navega En internet Cuando usted Está solo ¿No? El carácter Que la gente Nos ve aquí En la iglesia Levantando la mano Aleluya Si pastor Amén Aleluya Pastor Es el mismo Que llena Los formularios Para la declaración De impuestos Año tras año Es el carácter Que pide Factura O que no pide Porque sale Más barato Es el que Sus cercanos Ven cuando usted Murmura De las autoridades El carácter Amados hermanos Permea Es decir Dobla Domina Cada aspecto De nuestra vida Por eso El mismo Salmista Dice 139 23 De salmos Examíname Oh Dios Y conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Y ve si hay En mí Camino De perversidad Y por favor Guíame Por el camino Eterno Usted No es otra Cosa más Que lo que Usted es Cuando está Solo En nuestro Carácter Tenemos un Lado oscuro Cuídese Del lado oscuro El carácter Tiene una Parte negra Una parte Tenebrosa Sabe usted Que por Nuestro carácter Y por el área Oscura De nuestro carácter Hay muchos Fracasos Morales Sabe usted Que en la misma Biblia Tenemos personajes Cristianos Que tuvieron Situaciones Y personajes Del antiguo Testamento También que tuvieron Situaciones De vida Complicados Morales Pero que supieron Ubicar el norte En la brújula Moral Y dijeron No Aunque es para allá Me gustaría Aunque es para allá Quizás sería lo mejor Para allá Dice la brújula Moral Y tengo que caminar Para allá Y tengo que honrar A Dios A pesar de Hay un lado Hay un lado Estaba llorando Estaba llorando Para obedecer Nosotros ser como Cristo Este domingo Este domingo Este domingo Voy a la iglesia El otro no Ay es que Servir Que sacrificio Ahora el punto El punto De esta aplicación De esta disciplina Que usted pueda poner En su vida En cuanto al carácter No es tanto Venir y decir Que cosas malas Tenemos Pero si Que cosas malas Podemos llegar A tener Si no tenemos Un carácter Disciplinado Por eso yo quisiera Dejarle unos consejos Para que usted y yo Desarrollemos Un buen carácter Número uno Consejo número uno Que yo quiero dejarle Esta mañana Diga la verdad En todo momento Ah pastor Con lo que usted Me salió Es que se necesita Carácter Para decir la verdad Muchos de ustedes Dicen que van a llegar A la piñata Que ya saben Que no van a llegar Dicen que van a ir A la fiesta familiar Pero ya saben Que no quieren ir Y que no van a ir Y el tener que decirle A las personas De frente Que no van a ir Requiere carácter Dice la escritura En el salmo 115 1 Señor Quien habitará En tu tabernáculo Quien morará En tu monte Santo Escuche El que anda En integridad Y hace justicia Y habla Verdad De corazón En su corazón El que no Calumnia Con su lengua Ni hace mal A su prójimo Ni admite reproche A alguno Contra su vecino Amado hermano Hablemos verdad Hablemos verdad Si usted llegó Tarde al trabajo Porque se quedó Dormido Dígale al jefe Mire jefe Vine tarde Porque me quedé Dormido Le pido disculpas Y mañana Yo voy a corregir Y voy a venir Más temprano A recuperar Los minutos Que llegué tarde Pero no mate A las ocho Abuelitas Que no tiene Usted solo tiene Cuatro abuelitas Si bien le fue Abuelitos Dos paternos Y dos maternos No mate Al tío No mate A la tía No enferme Al hijo Ahora está El otro lado Hay gente Que dice Pastores Que yo soy Honesto Y yo si tengo Que decir la verdad En la cara De la gente Se la digo Así nací Y así me voy A morir A veces Hay gente así No Ese es El otro lado No sea imprudente No sea abusivo Tenga sabiduría Porque es el otro lado ¿Verdad? Hay que tener salita Porque estamos hablando De tener un buen carácter Usted sea discreto No tiene que contar Lo que no le están preguntando Tenemos que tener cuidado Hay cosas que nos confían Nosotros tenemos que cuidar Ser discretos Hablar la verdad No significa ser indiscretos Consejo número dos Este me encantó Cuando yo estaba Preparando esto Yo dije Tiene tanto que ver Y mucho tiene que ver Con los hombres Y principalmente Con las mujeres Consejo número dos Sepa Cuando apagar la luz Y volver a casa Lo voy a repetir Sepa Cuando apagar la luz Y volver a casa Dice Ecclesiastes 3 1 al 3 Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de plantar Tiempo de arrancar Lo plantado Tiempo de matar Y tiempo de curar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Cómo se necesita carácter Para terminar el trabajo Y dedicarse a la familia Las mamás Que trabajan Dentro de la casa Nunca Dejan de trabajar Los hombres Que trabajamos En una oficina Que trabajamos Fuera de la casa Normalmente Llegamos tarde Normalmente Nos invertimos Mucho En el trabajo Mucho En las cosas De la vida Y a veces No tenemos La capacidad De apagar la luz En este sentido Y de regresar a casa Necesitamos un tiempo Con los hijos Necesitamos un tiempo Con la esposa Se necesita carácter Para decir Hasta esta hora Voy a trabajar Hasta esta hora Voy a hacer tal cosa Y me voy a dedicar A mis hijos Un rato Me voy a dedicar A mi esposo Un rato Qué bueno sería Apagar la luz Un día de estos Varones A las cinco De la tarde E ir a traer A la esposa Para llevarla A cenar Solos Se da cuenta Esposo Cómo está la fe De la esposa Que ya ni amén Dice O sea la esposa Ya dicen Ah pastor Tampoco Predique utopías Eso no va a pasar Se necesita Disciplina Hay que controlar Y balancear El trabajo Con la casa Los hijos Crecen tan rápido Tan rápido Que hay que apagar La luz Se necesita carácter Dios está en control Hermano Por mucho Que usted trabaje Por mucho Que usted se esfuerce Es Dios El que edifica La casa Él es El que prospera Las cosas Tenga el carácter Para apagar La luz Tres Son sólo once No tenga pena Cinco Tres Aprenda a distinguir Entre sus necesidades Y sus deseos Hay cosas Que son necesarias Y hay cosas Que son deseos El carácter Nos ayuda A nosotros A definir Aquello Que en realidad Necesitamos Y que no solamente Deseamos Mire que hasta Para comprarse Necesita carácter ¿Cuántos aquí Tienen algún Problema O alguna cuestión? No levante la mano Alguna situación Que reparar Financieramente ¿Cuántos tienen? No levante la mano ¿Cuántos tienen Alguna situación de plata? Que tienen que Estirar el presupuesto O que quizá Usar la tarjeta ¿Y cuántos están Metidos en problemas Ahí económicos? En algún momento La mayoría De las personas Que están metidas En problemas Es porque Compraron cosas Que deseaban Y que no Necesitaban Pero el carácter Se muestra Cuando usted Dama Está enfrente De la vitrina Y están Los zapatos Que usted sueña Esos tan hermosos De color rojo O de color blanco Yo no sé Usted no tiene Para comprarlos Otra cosa Es que tuviera Pero no tiene Para comprarlos Y está enfrente De la vitrina Y dice Es que Es que Dios Proverá No, no, no No es que Dios Proverá Es que no tuvo El carácter Para decir no Que Dios Nos ayude Se acuerda Que en algún Momento Nosotros Le compartimos Acá En el tema De las compras Que usted Se haga una Pregunta ¿Qué pasaría Si yo no compro Esto? Y si la respuesta Es Nada Entonces No lo compre Pero si la pregunta Usted la hace ¿Qué pasaría Si yo no compro Leche Para mis niños? Y la respuesta Sería Se van a crecer Desnutridos No van a tener Suficiente calcio En los huesos No van a crecer Bien Ese es un problema Compremos la leche Pero usted Tiene Veinte Treinta Pares de zapatos Si se quiere Comprar uno más ¿Qué pasa Si no se lo compra? Hay pastores Que no tengo Pues zapatos Para el vestido Blanco O el vestido Rojo Todos mis Cuarenta Vestidos Tienen sus Cuarenta Zapatos Pero este No Y hay dos Consejos Puntuales Con los que voy A concluir El número Cuatro Y luego el Cinco El número Cuatro Este es Bien clásico Dice El consejo El principio Responsabilícese De sus decisiones Y acciones Se tiene carácter Cuando uno se hace Responsable De sus actos Y responsable De sus decisiones En primer libro De Samuel 15 18 Se cuenta la historia De cuando Dios Le dijo a Saúl Saúl Ve Y mata A todas Las personas A una tierra Que iban a conquistar A los niños De pecho Vacas Toros Becerros Todo Destruyelo Mátalo Todo Y se fue Por completo A los amalecitas Combátelos Hasta acabar Con todos Ellos Entonces Por qué No has obedecido Lo que te ordenó El Señor Sino que has traído Contigo Lo que le quitaste A tus enemigos A los ojos Del Señor Has hecho Mal Ponga atención Pero Saúl Le respondió Yo cumplí Yo cumplí Con lo que Me ordenó El Señor Destruía Los amalecitas Y como prueba He traído A Agag Su Rey Escuche El verso 21 Fue El pueblo Quien tomó Las ovejas Y vacas Lo que debió Haber Sido destruido Primero Para ofrecer Sacrificios Al Señor Tu Dios En Gilgal Samuel le contestó Y crees Que el Señor Le gustan Tus holocaustos Y ofrendas Más que la obediencia A sus palabras Sabe cuál es Una muestra Precisa De nuestra falta De carácter Es echarle La culpa A otros De nuestras Responsabilidades Y de nuestras Acciones Yo conozco Mucha gente Que cuando algo Salió mal Que era la responsabilidad De él Alguien más Tuvo la culpa No él Nos hace falta Gente Que cuando falló Que cuando hizo algo Que no salió Como se esperaba Tenga el carácter Para decir Yo fui Yo soy el responsable Mil disculpas Que tengo que hacer Para arreglarlo No volverá a suceder Pero fue mi culpa Eso se refleja Cuando algunas personas Piden perdón No se hacen responsables Llegan y dicen Mira Israel Si te ofendí Si es que acaso Te ofendí Perdóname No, no Usted sabe que ofendió Si usted sabe que ofendió Llega y diga Mira te ofendí Fue mi culpa Mil disculpas No llegue con la esposa A decirle a la esposa Mira vos y tus cocos Como vos pensás Que yo te ofendí Va perdóname pues No usted llegue con la esposa Y dígale mi amor Te ofendí Fue mi culpa Perdóname Voy a corregirlo El problema de Saúl Fue que él no aceptó Su responsabilidad Porque es más fácil Echarle la culpa A alguien A veces como padres A veces como jefes A veces como madres Alguien tiene la culpa No el que hizo el problema Y deberíamos aprender Nosotros A nosotros Responsabilizarnos De nuestras acciones Si a alguien le salió Si a alguien le salió Algo malo No hay que buscar A alguien con quien Desquitarse Óigame preciosa iglesia Si su economía No va bien Porque usted No ha administrado Adecuadamente Bien sus recursos No es mi culpa Ni la culpa Del vecino Ni la culpa Del que lo empleó Y le dijo Cuanto le iba a pagar Al mes Es su culpa Tenga carácter Para aceptarlo Y entonces Encontrar una solución Si sus hijos No obedecen Porque usted No se ha invertido En ellos No le eche la culpa Al colegio O a la maestra O a la iglesia O al pastor Usted tiene la culpa Consejo número 5 Haga lo que dice Que hará Aunque sea difícil Romanos 8 35 al 39 Vaya conmigo Estamos casi concluyendo Dice Pablo ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Antes en todas Estas cosas Somos más Que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá Separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Pablo había decidido Seguir y proclamar A Cristo Y nada en este mundo Lo hizo cambiar De opinión Tuvo el carácter Para un día Decirle Señor Aquí estoy Que quieres que haga Y tuvo el carácter Para caminar Toda su vida Permanecer sirviendo Permanecer predicando Permanecer como creyente Fiel Hasta el último día De su vida Que carácter Se necesita carácter Para seguir a Cristo Hay mucha gente Que se emociona En el Evangelio Pero no tiene carácter Para terminar sus días En una cama Anciano Creyendo en Dios Y honrando a Dios Hay gente Que se emociona Sirviendo Porque ve a otros Cantando Porque ve a otros Con su traje Porque ve a otros Enseñando Pero no termina Su día trabajando Por falta de carácter Se necesita carácter Para permanecer En el lugar Donde Dios Nos plantó Se necesita carácter Para que Después de 20 años Usted pueda decirle A su cónyuge Te amo A la misma Cuando nos casamos Con mi esposa Y estábamos En la pasión De los primeros días En la luna de miel Yo le dije Te amo De corazón Pero era un Te amo Apasionado Enamorado Medio flojo El te amo Que yo le doy ahora Que le digo ahora Es un te amo A pesar de como es ella Y cuando ella me dice Te amo Es un te amo A pesar de como soy yo Un te amo maduro Los cristianos Que tenemos carácter Como Pablo Que nada Los separó Del amor de Cristo Vamos a terminar Nuestros días Diciéndole al Señor Te amo Con un te amo Más maduro No con un te amo Emocional Se necesita Amados hermanos Carácter Para ser humilde Y carácter Carácter Para obedecer Se necesita Carácter Para honrar A Dios Y permanecer En el Filipenses 1 6 Dice Estando persuadido De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Sabe una cosa Amado hermano Aquellos que tengamos En Dios Sus fuerzas En Dios Su favor Y permanezcamos Con carácter Caminando Donde Dios Nos puso Él nos Perfeccionará Él nos dará Las herramientas Día tras día Para que un día Nos pueda decir Bien Buen siervo Y fiel En lo poco Has sido fiel En lo mucho Te pondré Se necesita carácter Para empezar Y para terminar Aquello que Dios Nos llamó A hacer Ojalá Usted y yo Podamos plantarnos Así como somos De buenos Para gritarle A los hijos Para gritar En medio Del tránsito Cuando alguien Se nos metió En la cola Ojalá Ese mismo carácter Ese mismo Ímpetu Tengamos Para decirle Al diablo Conmigo No te metas Porque a pesar De las situaciones Que vengan Yo tengo carácter En Cristo Para terminar Lo que empecé Y voy a ser fiel Y voy a servir Y voy a caminar Tomado de la mano De Dios Por su amor Por su gracia Este es el día Que hizo nuestro ser Que hizo nuestro ser